Desde las montañas más altas del páramo andino, Ruana Films presenta Las aventuras del juvenal Hoy presentamos mi primer video En un día muy soleado, en aquellos páramos desconocidos Un hombre muy callado, sale a hablar Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Juvenal Hoy es tu primer video, ¿cierto? Sí ¿Qué vas a hacer en tu primer video? Mudar a las vacas Mudar a las vacas, ¿qué más? Y lo que esté en el guión ¿Y habrá guión? Sí Bueno, a ver, pero antes de irnos a mudar a las vacas, cuéntanos, ¿cuántos añitos tienes? 18 18 añitos, ya eres legal, Juvenal, ya eres legal Bueno, Juvenal, ¿de qué se va a tratar tu canal? Un poco de mis aventuras, para que se diventen un poquito Ojalá Ahora sí, ¿cómo voy a remudar a las vacas? Sí ¿Qué tienes, Juvenal? No, nada ¿Qué tienes, Juvenal? No, nada Mierda ¿Y qué pasó, Juvenal? Me hice mierda la mano Ya nada A seguir mudando a las vacas Ya te falta poquito nomás Dale, dale ¿Qué pasó, Juvenal? Ah, nada Han dejado de estar candadurísimo Ya nada Dale, dale Termina de mudar a las vacas Ya estás con la piel en la mano Ya ¿Estás bien, Juvenal? Me cae en la caca Otra vez en la caca Encima del balde ahora la caca Gajes del oficio, Juvenal Gajes del oficio Tu primer video Y está increíble Oye Estas vacas no son mías Eh, no serán tuyas No Pero así estaba en el guión Y es así como el primer video de Juvenal Termina mudando a las vacas Que no eran de él Nos vemos en un próximo video De Las aventuras de Juvenal ¡Gracias!